Hola, mi nombre es Pepe Pelayo y me dedico a escribir libros para niños, también para jóvenes y adultos. Pues me enteré por la profesora Lorena Bello, una gran motivadora a la lectura, que la comunidad educativa del Colegio Santa Sabina de Chile celebrará una semana de lectura. Espectacular esa noticia. Y sé que muchos niños han leído al menos uno de mis libros, por lo que eso también me pone muy contento. Entonces, les envío un cariñoso saludo a todos los estudiantes, a los profesores y a todo el universo escolar del Colegio Santa Sabina de Chile. Y en especial a la profesora Lorena, por supuesto. Deseándoles a todos lo mejor en este año, muchos éxitos en esta semana de lectura y ojalá en algún momento nos podamos conocer en vivo. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.